Los listados de los estudiantes faltantes están publicados en las carteleras informativas de la Alcaldía Municipal. Carlos Enrique Munevar, presidente de la Aveduría del Programa de Alimentación Escolar, habla al respecto. Es para hacer un llamado a todos los padres de familia, de los niños básica primaria, para que se acerquen a la Secretaría de Educación a seguir reclamando el complemento alimentario, ya que la Administración Municipal hizo una gestión para conseguir 3.650 ayudas y esto no se está reclamando. Así como ustedes nos dicen que aboguemos por ustedes, también les pedimos que vengan y reclamen este complemento, porque nos vemos abocados que el año entrante nos quiten los cupos. Esta intervención se está haciendo desde la Procuraduría Provincial, desde la Personería y de la Contraduría de Antioquia, que le estamos haciendo seguimiento a este programa de alimentación escolar. La Aveduría también ha estado muy pendiente, estamos muy empeñados como líderes sociales también, para que esto se haga, la invitación muy cordial a toda la comunidad. El secretario de Educación manifestó que de no ser reclamados estos paquetes del programa de alimentación escolar, los cupos serán retirados para el año siguiente. El día de hoy pues aún todavía seguimos informándole a la comunidad que tenemos todavía una serie de complementos alimentarios que aún no se han podido entregar, esto ya lo estamos viendo con preocupación, ya que estos elementos deben ser retribuidos a los que son sujetos de derecho, y pues al no encontrarlos vamos definitivamente a perder esos cupos que tenemos para toda la localidad y en la próxima vigencia no contaríamos con ellos. Entonces la invitación es de nuevo a los padres de familia para que se acerquen a la Secretaría de Educación, a la Administración Municipal y verifiquen si su hijo está dentro de la lista de aquellos estudiantes que aún no han podido reclamar el paquete alimentario de la tercera entrega de la cual está estipulada en el convenio interadministrativo con la Gobernación de Antioquia. Muchas gracias.